mis amigas y amigos bienvenidos a TJ Maxx miren andamos aquí el día de hoy buscando mercancía buena bonita y barata me encanta esta sección porque tienen tantas cosas hermosas como estas que son cosmetiqueras tienen una de mickey mouse en 10 dólares ay qué bello otra de Nicole Miller esta tiene doble compartimento y el precio de ella es de 10 dólares en unas decoracioncitos que salen a 7 dólares este es así aquí tienen una en negro que se me hizo bonita con rosadito es de la marca Nicole Miller y el precio es de 15 dólares abre ahí qué bonita verdad de doble cosmetiquera y estas que vienen saliendo a 15 dólares trae la pequeñita y luego la grande me gustan así para que se pueda transparentar todo y puede encontrar uno lo que busca a ver abajo tienen las cuadraditas cuál otra les gusta miren un perfumito de la marca Yes ni siquiera tiene el precio para quitarnos nuestro maquillaje son toallitas salen a 4 las tienen en diferentes paquetes miren o colores son así así shower cap para cuando nos bañamos y no nos queremos mojar el cabello salen 4 y tienen más mascarillas mis amigas ay qué rico mi niña se pone cada rato de estas y hay veces que también a mí me toca y se siente riquísimo son 5 mascarillas a 5 dólares una de colágeno 5 por 5 de Lelo & Stitch salen a 6 y son creo que dice 3 mascarillas de cuáles compra mi nena que dice que le gustan son unas japonesitas no las encuentro aquí pero si las compro aquí en TJ Maxx 5 dólares por 5 miren algunas cositas todavía de navidad o de los regalitos navideños la almohadita que sale a 15 dólares que es este para blanquearnos la sonrisa los dientes creo que sí verdad 40 dólares por este a ver tenemos mucho tiempo que no venemos aquí a esta sección de zapatos tienen estos que salen a 25 dólares son así y están muy bellos con florecitas vamos a darle para este lado miren las chanclitas nada más que dejenlo despacito no las quiero marear The Challenge Shoemaker 20 dólares que bellas las tienen en todos los tamaños pero con este frio mis amigas hasta ganas de traer doble calcetín con chanclas no se crean de la marca Yes 20 dólares estas son así con poquito tacón las tienen en 8 y medio y en 7 y medio a ver vamos hacia la parte de adentro a ver que encontramos por aquí miren unas de la marca Michael Kors 50 dólares por estas son en 8 y medio son así bien bellas unos crocs pero estos son los que están calientitos 35 dólares por estos algo en blanco en 8 y medio 40 dólares son así y son de esa marca que es marca Reebok estos pensé que eran Tommy's son de 25 dólares y son de esa marca parece que tienen bastante de estos aquí hay unos taconcitos en tamaño 9 y medio de la marca Nine West salen a 20 y tantos no alcancé a mirarle son de 29.99 miren unos Tommy's en tamaño 9 estos son de 30 dólares también ya están llegando las chanclitas poco a poquito ahí vienen las Tommy's salen a 13 dólares y las tienen así en esos diferentes colores están bonitas las cafecitas verdad y acá tienen 10 en dorado vamos a mirar estas en color dorado hay mayita en tamaño 9 son de 20 dólares era lo que iba a decir al parecer tienen pura tamaño 9 miren ahí tienen otra esta está rebajada a 16 dólares qué bonito todo puros tamaños grandes menos estas de Spirit estas sí son de 10 dólares y las tienen en tamaños pequeños miren en la sección de robes tienen estas de 30 dólares la marca es esa todas blancas porque dice 30 y acá abajo dice 25 oh es que son diferentes este es así de la marca Calvin y es la de 25 dólares otras cuantas batitas más estas son delgaditas como sedositas en 17 y a ver esas rojas hermosas estas vienen saliendo al bajo precio de 20 aquí tienen trajecitos para niñito en tamaño 8 10 y 12 por 15 dólares viene incluido con los chorecitos esta es la que se siente como manta casi muy pero muy fresca lo tienen aquí en este color igual traen los chorecitos incluidos a ver qué otros nos encontramos por aquí este qué bonito verdad 12 dólares también en este parece que tienen tamaño 6 7 4 y tienen estos cuál les gustó más creo que a mí me gustó más este que tienen los chorres rosaditos acá tienen camisetas y más camisetas estas son tomis en tamaño del 10 al 18 que son de 10 dólares el 18 se me hace muy pequeño no sé por qué miren 13 dólares por estas que es el set estos son en tamaño 4 el número más grande es de 7 al 8 y allá tienen otros con corazones bien bellos de 15 dólares el vestidito con su diadema en sólo 13 qué bello todo y el rosadito me gusta más sí definitivamente oigan nada más es definitivamente no definitivamente jejeje 13 dólares por ese ay mis amigas miren qué ganas de tener una bebita ya una nietecita 15 dólares por este otros 15 y a ver de este lado ay esta hermosura de 17 qué bello todo me encanta me encanta 17 dólares por este todo me encantó el día de hoy está hermoso no les iba a mostrar bolsas pero no puedo hacer eso me duele el corazón 40 dólares por esta aunque sea una pasadita bien pequeñita pero tenemos que mirar algo de bolsas 30 dólares por esta 30 dólares por esta es así tiene su correa amplia la marca de ella es esa miren mochilitas que es que son así sale a 40 dólares bolsitas crossbody tienen la correa amplia miren de la marca true religion 25 dólares esto es así aquí tienen steve madden con su cadenota sale a 35 dólares esa juicy couture 25 esas de steve madden salen a 30 dolaritos no si está lleno de mercancía hermosa 40 por esta de la marca yes es una mochilita en tamaño medianito y las tienen así también qué bonito todo cafecito acá está la mesita de nine west 35 por esa creo que tienen de diferentes dos compartimentos cierra el centro miren se vendieron todas las bolsas carísimas que tenían ahí mis amigas yo digo carísimas yo nunca me compro bolsas así de precios de cientos de dólares porque soy malísima con las bolsas soy muy pero muy descuidada siempre las pongo en el piso las aviento donde quiera igual los lentes no me duran por eso porque no los cuido que ocupo como un costal algo así porque la verdad no soy bien descuidada a ver aquí tienen esta de 40 dólares un día de estos me voy a consentir y luego al rato me va a doler el corazón por haberla ensuciado ya tan rápido a ver aquí tienen estas que dicen cállate la boca mayita y enséñanos mercancía miren 25 dólares este es un sling se puede cruzar para acá o para acá para la izquierda o para la derecha una Ralph Lauren bien bonita creo que ya la hemos mirado ¿no? a lo mejor en diferente color esta sale a 100 dólares corre así muy bonita tienen otra que está media diferente es de Versace Couture y es de 150 dólares es así ya andamos en las casuelitas mis amigas hasta ahorita me di cuenta 15 dólares por esta que ya me puedo reír normal 17 dólares por esta como una jaína más o menos ya puedo carcajearme y no me agarro con ataques de tos aquí tienen otra que sabe a cuánto sale ahí está el precio 25 dólares está muy pero muy buen precio andaba enfermísima de las alergias y parece que gracias a Dios ya paró ahí ya paró lo espantoso 13 dólares por esta tanta cazuela y ahorita me di cuenta que me carcajé allá no sé dónde me carcajé con ustedes ya no sentí esa tos que sentía antes o que me ahogaba 30 dólares por esta oigan alguien me dijo en los comentarios que qué risa tan falsa tenía pues cómo me voy a reír si me anda ahogando me quería reír pero me salía media media corta la risa 40 dólares por esta y digo ay como si fuera concurso de risa aquí sí le respondí a la persona porque sí me dio como corajito de que digo la gente no sabe lo que uno está pasando y se ponen a decir cosas qué feo verdad qué feo 20 dólares por esta que es así hoy llegamos a la sección para hornear nuestros panecillos y galletas miren este Snoopy qué bonito 13 dólares por él y aquí tienen para sus pastelitos sale a 10 dólares ay no este es de 7 el grandote es de 10 uy esto me gusta para decorar pasteles como se aprieta ahí sale a 10 dólares saben también para qué serviría esto cuando va a ser uno Devil Dakes esos huevitos que la yemita lo hace uno con mayonesa para eso Porque como batallo yo siempre lo hago con la cucharita y se batalla bastante Sartencitos Más sartencitos Como tienen poquito de todo, me encanta esta tienda Hay mucha decoración para casa Miren este para nuestros snacks En 10 dólares Para poner unos cacahuatitos, unos pistachos, dulcecitos We need a poo En 6 Bueno mis amigas, miren, vajilla de mi casa Esta marca es muy pero muy buena 4 dólares por el platito Igual las tacitas En 5 Creo que ya me voy Que el eterno me das vendida Gracias por siempre acompañarme Nos miramos, hasta la próxima Miren aquí está mi sección favorita, la del limones Qué bonito todo, me encanta Para el verano está perfecto todo esto La canastita O más bien la canastota A ver si le podemos encontrar el precio sin moverla No, pero está grandísima Qué hermosa Miren eso Veo, ahora sí Adiós A ver si le podemos encontrar el precio sin moverla Só que ya se nos sorprende A ver si le podemos encontrar el precio sin moverla Es un pano